Más de 150 años lleva Cartier engarzando diamantes, rubíes y zafiros en joyas para reinas y princesas, que una exposición pone ahora al alcance de todos. El Museo Thyssen acoge el arte de Cartier, una muestra formada por 400 piezas de la firma francesa. Dar a conocer al público toda la historia de Cartier, todo nuestro legado, el patrimonio, que no son solo joyas y aderezos bonitos, sino que tiene toda una historia detrás. Y para esta brillante exposición, una madrina no menos brillante, la joven Carlota Casigari, nieta de la inolvidable Grace Kelly. El anillo de pedida de su abuela forma parte de la muestra, y también joyas de realeza, como la tiara de platino y diamantes que luce en ocasiones especiales la reina Sofía. Piezas brillantes como lo fueron las mujeres que lucieron estas joyas, Wally Simpson, Barbara Hutton o Gloria Guinness. Joyas para todo tipo de mujeres, pero con una pasión común, el arte de la joyería. ¡Gracias!